Va a ser una temporada de cruceros atípica, saliendo de la pandemia, que en la temporada 2021 no hubo ningún crucero, y lo que nos quedó, y que es casi seguro que van a venir estos barcos, son 15 cruceros que van a operar en Puerto Madryn, van a traer un total de 26.500 cruceristas, y bueno, va a ser una temporada media floja, pero para la temporada que viene ya vamos retomando el ritmo de lo que veníamos haciendo hasta 2019-2020, donde la cantidad de cruceristas iba aumentando, y la cantidad de buques iba aumentando año a año, así que esperemos que con esta temporada hacer la prueba piloto después de la pandemia, y ya de la próxima temporada trabajar a full con todos los cruceros que tenemos anunciados. ¿Qué es lo que ha pasado concretamente? Porque si bien estas empresas se atreven y vienen hasta esta zona, tal vez hay otras que han decidido hacer tramos más cortos o diferentes en torno justamente a llevar adelante estas pruebas piloto entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que no todas las empresas sacaron todos los barcos a nivel mundial a navegar. Recién ahora hay muchos barcos que se están incorporando, Caribe que es el destino principal de cruceros, Caribe y Mediterráneo del mundo, sacaron algunos cruceros a navegar, no pusieron todos los cruceros a navegar, porque las pérdidas fueron, para las compañías navieros, fueron muy grandes y les cuesta mucho volver a armar todo el crucero, volver a tener toda la gente que tenían antes, así que están probando y haciendo algo de plata como para encargar las temporadas venideras. Acuérdate que nosotros cuando termine, después del verano, acá en el hemisferio sur, comienza la temporada en el hemisferio norte, así que lo que es Mediterráneo, todo lo que es el polo norte, va a ser la vedette, y ya si no hay COVID, va a trabajar un 100%. Y con la avidez que hay hoy por salir de crucero, tomar aviones, venir en auto, hasta en monopatín, bicicleta, moto, lo que venga, de la gente que tiene, después de haber estado tanto tiempo encerrada, es muy importante que todos estemos preparados para eso. Y las compañías están viendo ese tema, por eso van incorporando sus buques a medida que van pasando los días. No están trabajando tampoco al 100%, en un principio se empezó a trabajar con un 70% de aforo en el barco, hoy creo que es muy superior eso, porque Caribe ya está trabajando casi dentro de la normalidad, pero bueno, veremos que lo que va pasando, esto es un día a día que vamos viendo para progresar en el negocio de los cruceros. Gracias. 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 Gracias.